vaya entonces estamos listos chicos vamos a comenzar un partidazo de fútbol es que aquí ya tomó tanto revueltos aprovechen la suavidad a 50 centavos la hora vaya este necesito primero que un espacio la mujer y otro espacio los hombres vaya cuántas mujeres hay ahorita vaya cuántas mujeres 3 2 4 6 8 9 vaya necesito la norma afuera la mona afuera y la alejandra afuera hombre haganse para atrás más atrás por favor abranse bichito atrás vaya ahora norma usted va a agarrar dos parejas de equipo digo dos mujeres pero una primero luego la mona otra y luego ella otra ya vamos a ver apúrese norma norma usted sólo agarre a una va la chiclín mona la jocelyn la jocelyn la joana norma la vi la odale vaya chivo entonces ahora lo que vamos a hacer lo siguiente tenemos tres equipos se van a agarrar uno contra todos el primer equipo de ustedes que saca los dos equipos va a pasar a la mesa agarrar tres premios nada que llegaste tarde vaya entonces vamos a rifar quienes juegan primero vamos a ver pero cara o corona me dice la chicle que no puede que la ve si le entre por el pie me esta diciendo no puede por chicle porque si la golpean la chicle ya esta buena de la pata y entonces me dice por el pie si lleva dos quedadas a maria por 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 protestar la chicle la chicle la chicle la chicle de ver ahí el pito pollo hoy que necesita hoy que tiene que traer el pollo el pepito ay dios armando tiene el pito no más que no le funciona pero hasta la casa va a ir a creer y ahí había vamos a rifar quienes van primero vaya entonces mona norma y alejandra vaya 1 2 y 3 vaya la norma la mona y la alejandra la mona la alejandra vaya la mona y que quiera fuera y que quieren que jueguen estos primeros dice bachío entonces primero la norma versus la alejandra con su equipo porque está fuera llega tarde tortugas otra vez llega tarde tortugas otra vez vaya si juega pero si vaya le vamos a dar una oportunidad a la vez y estar ahí pero que vaya a traer a la patia la gladia mexicana no le vamos a dar una oportunidad a la vez y estar ahí quien de ustedes que está aquí dice es mejor que jueguen la vez y no juego yo quien nadie lo siento mucho fuera vaya va a creer que a traer los zapatos y se tardó media hora para traer zapatos vaya reglas vaya reglas escuchen dos equipos chicas que van a jugar todos todos no todas 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 vaya reglas entonces escuchen por favor reglas reglas vaya reglas reglas aquí tenemos las tareas se valen las faltas o sea sí 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 se valen las manos también mano es tarjeta amarilla y si no hay portero tarjeta roja o sea se valen que se vale pitarla vaya entonces entonces se valen las faltas se valen las manos se valen este los tiros de esquina no eso no porque los tres van jugando hija o sea que los vamos a pitar pues vaya la que la que sabe de fútbol sabe que mano es mano cuando dice se vale es que se vale que te vamos a pitar si está de portero no está de portero obviamente no vaya otra cosa no hay portero sólo hay defensa los goles tienen que ser rasadito por el suelo si se levanta ya no se vale ya no ya no ya no tiene que ser arras el equipo que haga primero dos goles saca al equipo dos goles y pasa el otro equipo si el mismo equipo digamos que el equipo la norma sacó al de la al de la mona y al de la alejandra entonces ella por ser la campeona de la primera ronda ellas van a ir a escoger tres premios allá pero si digamos el equipo digamos un ejemplo el equipo de la mona y el equipo de la de la norma desde la norma le gana este equipo va eliminado sigue hasta quedar hasta que haga hasta que salga 2 hasta que salga 2 hasta que salga 2 vaya como dice como dice aquí el diablo metido si la norma saca la alejandra ahorita y la norma se queda y viene la mona y saca a la ella entonces seguimos jugando si la saca ella entra de la alejandra otra vez y si saca la alejandra entonces ya va a ser que ellos ganan el primero hasta que un equipo saque a dos equipos que le viene a dos ok cuando el equipo de la primera que saque a dos ellos ya van a ser campeona entonces vamos a definir el segundo lugar entonces se va a agarrar el equipo perdedor contra el equipo perdedor y el equipo ganador va a pasar a la mesa y el equipo perdedor va a pasar de último a los premios si las que jueguen si las que no jueguen al menos que una de las mujeres caiga ahorita porque ya no aguanta entonces te metes voz vaya vaya no si no va a jugar con nosotros grave aquella meta está muy allá tiene que ser más acá abajo la que está la que está por la carretilla está buena la otra mueva no vinieron a la hora y ayer que no creo que hayan largado la que está por la mañana vale una charla diablo vaya no queremos a nadie jugar julio armando si la línea de salida de la línea de salida de las metas para que no haya portero que pasa que lo que pasa que es muy bueno como que está bueno ya sí y mira ahora me mi modo el sol el sol y con el sol no podemos vaya defensa que va a defender a tu equipo hasta la muerte no ese portero defensa es que no va a permitir que ningún gol vaya ahora sí estamos listos pues va chivo